Estaba solo si nadie sabía que no había ninguna salida Dos opciones en su mente que se planteaba y posiblemente haría Una era llevar un arma y matar a todo hijo de puta que podía Y la otra era rendirse y simplemente terminar de una vez con su vida La decisión que tomé fue sencilla pero necesita planificación Así que continúe yendo durante años para que todo salga a la perfección Seguí recibiendo acoso por todos pero ahora mi pensamiento ya cambió Créanse mientras puedan malditos enfermos que dentro de poco que yo seré Dios Supe que conseguir varias armas de fuego lo cual no fue difícil de hacer Luego dibujar los planos de toda la institución en papel